Hola Paolo, buenas noches. Bueno, me veo en la obligación de preguntarte qué pasó, Old Boys lo ganaba hasta el año 92, 93. ¿Sentís que es particularmente por el error de Lisandro o sentís que hay algo táctico por lo cual Old Boys prácticamente no generó en el segundo tiempo chances claras de gol? Bueno, buenas noches. Sí, que no hay error. Está llamado a lo que pasa en el fútbol. Es mi responsabilidad por lo que no pudimos hacer durante el partido, sacando unos pasajes en el primer tiempo, muy poco, por ahí a partir del gol de los últimos minutos, a diferencia de lo que había sido el otro día. Así que, sin inquietarnos, porque la verdad que la única también que tienen es la otra, le hacen fula licha y pegan de pago. Pero la realidad es que nosotros tenemos que incorporarnos ante un rival que, como nos pasó con Almagro, como nos pasó con Témperle, que sabemos que nos viene a correr. Bueno, nosotros tenemos que dar más. Nos está costando desde los futbolistas. La responsabilidad es mía. Es así. En eso que decís, Pablo, que la responsabilidad es tuya. ¿Por el rendimiento del equipo en los 90 minutos o quizá por los últimos minutos en los cuales no se pudo sostener otra vez un resultado favorable? Por las dos cosas. El rendimiento futbolístico, sí. Porque tenemos que ser mucho más regulares, aparte de, no podemos jugar con el primer tiempo, jugamos el otro día. Sapo el segundo, porque te quedaste con diez. Y después, hoy, prácticamente, durante los 90 minutos, tenían pocas situaciones de mucho más y de poder llegar con, como la de Damián, cuando termina el primer tiempo, que fue una buena jugada, porque nos ponemos una serie. Y después, lo del final, ahora, tratamos, o sea, mi visión era que no quería armar antes la línea de cinco, más allá de que ellos habían puesto a Rodríguez junto con Pino, que eran dos centros delanteros, que quería estirarlo lo máximo posible. Pero, bueno, ya en el final, cuando faltan cinco, siete minutos, veía que era la única alternativa. Entonces, por eso, gané el ingreso de Guti. Y, como pasa siempre, bueno, no se empataron, tuvimos la desgracia. Pero, muy bien, la responsabilidad es pura y exclusivamente mía. El interés jurídico, y después de haber tomado la decisión de Armando Silva. Pablo, se nota que estás en la búsqueda de un equipo que todavía no tiene rendido, conforme vos lo creés. ¿Vos creés que ese tipo de cambios posicionales, por ahí, a los jugadores, no digo que los terminemos juntiendo, obviamente, los profesionales, pero les genera alguna sensación, no sé, extraña o algo así? Sí, puede ser. Yo tendría que hablar con ellos, a ver si a partir de, por ahí, los cambios. Entonces, en el primer tiempo, habíamos arrancado de una manera, con Damián a la izquierda. Después, cuando veíamos que nos estaba acostando, decidimos que Damián vaya adentro y que el pollo vaya a la izquierda. Y ahí, por ahí, es donde fue lo mejor nuestro, en esos últimos quince minutos del primer tiempo. Y después, en el segundo tiempo, la verdad, lo que sentía era que era un partido malo, malo, que nosotros, donde podíamos encontrar, por ahí, si algún jugador en la zona media que falla hacia adelante, ahí vamos a tener posibilidades. Tenemos tres o cuatro, lo que suponíamos a correr bien a un partido, que era un jugador, pero bueno, ¿qué va a ser? Posiblemente tendré que hablarlo, evaluarlo, o hacer, no siempre, un análisis y una autocrítica de lo que hablamos con los jugadores, sino a ver si, por ahí, cuando uno ve algo de afuera, cree que lo puede solucionar, termina siendo bueno o termina siendo malo, eso. Pablo, ¿cómo interpretás la jugada del final, la previa al gol del empate? Me metí lo libre a favor, donde se elige el remate directo en vez de otra posibilidad. Es una decisión futbolística dentro de la cancha, por ahí, en otro momento, cuando otros jugadores se la llevan al corner y termina ahí, nosotros decidimos empatear y ahí viene directamente el upside de cobra, la salida, el lanzamiento y la desgracia del gol. Como les digo siempre a los futbolistas, lo peor que podemos hacer es no hacerlo. Y por ahí, a nivel juego, a nivel creatividad, es ahí donde siento un poco el debe nuestro, en que estamos haciendo poco. Después, adentro de la cancha, tomarán la decisión, porque es lo mismo. Si el pollo patea, en el lugar de quien le pega a Arnaldo González, la pilota entra o la saca la pierda en el ángulo, decimos, bueno, bien. Me preocupa más, como dije la otra vez también, me preocupa más, lo futbolístico, que los puntos que tenemos, o esas situaciones con cualquiera. Yo tengo que ver mucho más que una situación que deriva después en un lanzamiento, para que no sea la verdad. La verdad, me preocupa más. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería consultar por la salida de Tobías Bonone. ¿Fue un culaco o es algún tipo de lesión? Porque vimos la jugada y, bueno, la otra tribuna no sabemos qué pasó. Cuando cae, después de la distancia, siente como que la rodilla le hace ruido. Y, bueno, el médico lo evaluó y no estaba lo firme en el que podía estar. Entonces, bueno, ahí... Ahora está probablemente está bien, estaba sin dolor, pero bueno, obviamente tendrá que hacer los estudios para ver si está todo bien o todo bien. Pablo, acá había el testimonio de 6 a 6 a 6 a 6 a 10. Decías recién acerca de la generación de juego. Sí que te preocupaba también. Uno lo veía a Alicio por un sector y después por otro sector. ¿Da la sensación, al menos, viéndolo de afuera, que quedaba al menos un espacio entre la generación y los delanteros? ¿Es ahí ese sector que te está preocupando? Sí, nos está faltando que el otro día no nos faltó, sobre todo en el primer tiempo, el tener más jugadores cerca de la pelota, por momentos quedamos lejos, por momentos no tenemos hoy, por así decirlo, la movilidad a la hora de poder conseguir mejores pases. A ver, como dije antes, tratamos de ir viendo el acuerdo de lo que va pasando, algunas modificaciones, hay veces que salen bien, hoy salió mal, y no se empatan en el final cuando un partido realmente mal. Quizás una de las buenas noticias de hoy, digamos, es que haya podido recuperar, si no es cierto que no entró a Mirko ladrón de que va. ¿Cómo lo pensás en un futuro a Mirko? Y Mirko, después de dos años, volvió a estar convocado, viene haciendo un esfuerzo grande, le había costado arrancar la pretemporada a la parte de sus compañeros. En este último tiempo viene trabajando muy bien, y lo viví ayer con él, que semana a semana tiene que seguir, todavía le falta para hacer el Mirko que conoció toda la gente del Boi, yo también no tuve la posibilidad de conocerlo. Está avanzando, está evolucionando, pero bueno, no nos olvidemos que viene de todas las torturas, que eso no es fácil para un futbolista, un poco ir a un premio a todo el esfuerzo que hizo durante los años, a cómo voy a ir entrenando, y después, bueno, no se le dio la posibilidad de entrar. Hola Pablo, buenas noches. Desde mi punto de vista, el equipo en el segundo tiempo, más precisamente en los últimos minutos, vi que, si bien estaba bien replegado atrás, creo que a mi entender no, o que no sufría demasiado llegar a la clara de gol. Me preguntaba cómo veías vos al equipo para que haga la modificación de que entrara Guti y de así y así armar la línea de 5. Sí, como dije antes, ellos tenían sobre todo del lado derecho a Manuel Fernández y a lateral derecho González, que era por ahí donde más uno contra uno tenían. Entonces, como adentro tenían dos centros delanteros, con una línea de cuatro, ante cualquier situación que Fernández o González limpian a un lateral, ya el central tiene que salir a dar la cobertura, ya te deja un delantero libre. Entonces, igualmente tratamos de sostenerlo lo máximo posible, porque veía que no estábamos sufriendo, pero sí que en el final los lanzamientos podían ser una preocupación, como se vino pasando y que se empatan con un lanzamiento, o sea que el análisis estuvo pésimo.